¿Qué pasa chavales? Un nuevo vídeo bien, tenemos aquí un nuevo gameplay en este caso Nos encontramos en Counter Strike Global Offensive Y hoy, como no he estado en casa, pues digo, pues no puedo hacer directo Así que tendré que dejar un vídeo grabado para mis niños Y aquí que nos encontramos, gente, vamos a ver si le reventamos la cabeza al equipo contrario Tenemos un bote en cada y... Oye, juego de armas, lo dicho ¿Por qué me sale el tutorial de las armas ahí? Tío, como si fuese... Aquí la primera vez que yo... ¡Que yo juego esto, niño! ¡No! ¡No! ¡No me mates desde ahí, por favor! ¡Que yo te caigo bien! Ni lo sabes, compañero ¡Dónde voy! ¡Ese hombre no ha tenido compasión conmigo, eh! Yo no la tendré con su cuerpo tampoco Lo voy a reventar, gente, lo voy a reventar Disparar a larga distancia con esto es morir, eh Es morir de una forma bastante cruel y llena... Llena de sufrimiento Por cierto, ¿cómo que yo llevo solamente un arma, tío? What the fuck are you content to me, brother? What the fuck are you content to me, brother? At this day, tío ¡Vaya campeada! ¡Los estáis pegando, eh! ¡Fieras! ¡Máquinas! ¡Vas aquí! No te vayas a morir Solamente te he dado tres balas ¡Ahí están! ¡Ahí! ¡Hoy va! ¡Doblete! Para el papi Para el papi ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! No te vayas a morir, compañero Ese balazo ¡No me puedo creer! ¡No me puedo creer que haya un enemigo En mí! ¡Odio la Galil! ¡Odio la Galil! ¡Odio mucho la Galil! ¡Viva! ¡No me puedo creer que haya gente en mi respawn, tío! O sea... A ver, que me lo puedo creer Pero claro, ¿dónde están mis compañeros? ¿Sabéis? ¡Ja! ¡Última bala! ¡Último hombre vivo! Me viene uno por derecha, gente Me viene uno por derecha No viene el capullo Se ha quedado... Se ha quedado ahí quieto, tío Me están viendo todos los del equipo contrario, o sea... ¡No, soy malísimo! ¡Soy malísimo! ¡Soy malo! ¡No! ¡No! ¡Compañero! Empate a 7 Esto no puede ser, tío Esto no puede ser ¡Buena, compi! ¡Eres un crack, fiera! ¡Eh! ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Tío, me estoy acordando de ayer, gente ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Buena, compi! ¡Buena, compi! Vámonos por aquí, gente A ver qué tenemos A ver si nos nace por aquí el típico... ¡El típico inmortal! No me lo creo, tío No me lo creo, no me lo creo, no me lo creo O sea, le meto un escopetazo en la chepa ¡Es que no me lo puedo creer! Le meto un escopetazo en la chepa ¡Ay, no muere! ¡Madre mía! No, me viene, me viene, me viene, claro Y el tío me viene con una super pepina, ¿sabes? Y claro ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí, perro? ¡Madre mía, el campero! ¡Hay que... ¡Hay que ganar esto como sea! O sea, esa peña no merece... No merece ganar No mereces ganar, tío No mere... Es que no merece... ¡No! Es que eres muy perro, tío ¡Cago en todo! ¡Quítate de ahí ya, hombre! Electronglimongli ese, tío ¿Cómo se llame? Echaos pa' allá Echaos pa' allá ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué me lo quita? Tú, hay uno ya con WP y todo Es que no, es imposible matar con esto ¡En este mapa se sufre! ¡No me mates! ¡No! Yo le doy la hierba, le doy a todo, tío Intenta no herir a tus amigos Dicen notas, ¿sabes? Como si hubiese elección ¡Ah! 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 ¡Pero qué haces ahí, perro! ¡Madre mía! ¡Madre mía, tío! No me puedo creer que vaya a perder esta partida Con lo bien que he empezado, tío No, no me lo puedo... ¡Muérate! ¡Para aquí! Del camper number one, ¿no? ¡No serás tú el más campero de la city, ¿no, compañero? ¡Sesenta y seis en dos, tío! Nah, este arma... Este arma está maldita, gente Este arma está maldita ¡Saleme, tío! ¡Muérate ya! ¡Muérate! ¡El de la ventana! ¡Venga, ya! ¡Madre mía, la remontada épica, loco! ¡Distese! ¡Tese forever! ¿Cómo que te sé, loco? ¿No serás tú el más perro de la ciudad? ¡Eva, compañero! Me ha asustado un poco ¡Qué va, qué va! ¡Esto no! ¡Esto no va, loco! Este arma no va, tío Me lo han dado de sipa, gente ¡No serás tú el inmortal! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡36 en tres! ¡36 en tres! ¡Ah, ah, ah, ah! ¿Qué dices si os he reventado? ¡Vale! ¡Bien! ¡Ah, por detrás! Estaba clarísimo eso, gente ¡Estaba clarísimo! ¡Claro, clarinete! Eh, por derecha Un compañero, vale ¡Claro, claro, claro! Vale, si yo acabo de matar a ese pavo Por aquí tiene que estar ¡El inm... ¡Te humillo casi! ¡Te humillo casi, gente! ¡El te humillo casi! ¿Conocéis a ese hombre? ¡No, no, no, no! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo, tío! ¡Se te... ¡Pobre té! ¡Why can't you die! A ti te voy a reventar Y a pesar de ir con una pipilla ¡El campero! ¡Buena! ¡Otro, otro, otro, otro! ¡Ay! ¡Hay uno con cuchillo! ¡Hay uno ya con cuchillo, gente! ¡Vale! ¡Aún me queda otra pipa! Pero, ¿cómo me va a quedar? ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡No me lo creo! ¡Hemos quedado el segundo! ¡Hemos quedado el segundo! ¡Diez logros de habilidades Con más de necesarios En el siguiente rango! ¿Pero qué me estás contando? ¡What a qué contento me, gente! ¡Esto es un GG! ¡Esto es una victoria moral! ¡Me han troleado con la escopeta! Hubiese reventado, gente Pero bueno Hay veces que se gana Hay veces que no se gana, gente Está bien Está bien como partida Con lo cual Nos vemos en el día de mañana Ya sabéis, con un directo Normal, video, noticia O gameplay Inesperado Porque tenga que hacer algo en mi vida Y si no, pues, gente Lo he dicho Un abrazo muy fuerte Pasad muy bien con los videojuegos Y todas esas cosas de famosos Que se dicen Para quedar bien actualmente En las redes sociales Y nos vemos, gente Nos vemos